Multimedios Vida presenta en junio el valor del mes Honestidad con la creación, con el lema La creación entera gime con dolores de parto. Romanos 8.22 Las maravillas de la creación revelan la grandeza de su Creador. El Señor al crear el universo puso de manifiesto las obras de sus manos. La belleza incomparable del planeta Tierra nos impulsa a reconocer el amor infinito de Dios con sus hijos. Es preciso que todos tomemos conciencia de cuidar nuestra casa común, afectada más que nunca en estos últimos años por el uso irresponsable de los bienes que Dios ha puesto en ella. Les exhortamos a cuidar todo lo creado y bendecir a Dios a través de su creación.